¡Suscríbete! Es el programa que te mueve los sentimientos y los recuerdos que jamás se han de borrar. Generación R es el programa que te mueve los sentimientos y los recuerdos que jamás se han de borrar. Generación R en Cádiz TV. Y tenemos buenas noticias porque si el calendario de nuestro querido Rafael sigue como está previsto, pues este 16 de octubre vamos a conocer por fin el primer sencillo de su nuevo trabajo musical. Por lo menos así lo anunció él en una rápida entrevista que le hicieron en la televisión española. Voy a recoger el premio, diré unas palabras naturalmente y salgo pitando porque yo estoy grabando en este momento. ¿Qué está grabando? ¿Nos puede dar un pequeño adelanto? Un nuevo disco. ¿Algo que nos pueda adelantar? Sí, es que es nuevo. ¿Cuándo saldrá? Mira, el primer single sale el 16 de octubre y luego ya el disco entero en noviembre. Bueno, pues esperaremos ansiosos la salida de ese nuevo single, del disco. ¿Qué es lo más bonito que ha escuchado decir de Andalucía en toda su carrera? Es que todo es bonito, o sea, yo no he oído nunca una queja, ni una, pues no es para tanto, no. Yo que recuerdo, y recuerdo todo muy bien, porque tengo muy buena memoria, desde que yo empecé a viajar, el ser andaluz era una cosa maravillosa. Bueno, pues esperemos saber con qué maravillosa sorpresa nos va a salir Rafael, pues seguramente será un exitazo lo que nos va a traer, como todo, lo que nos tiene acostumbrado este grande de la canción, porque lo que hace, lo hace bien. Claro, claro que sí, vamos a ver qué canciones ha incluido en ese nuevo trabajo musical. Para ti, Mauro, ¿cuál de todas las canciones de Rafael, cantadas por él, obviamente, refleja más su vida? Su personalidad, lo define mejor, como, digamos, el vestido hecho a la perfección. Pues entre esas está Que Sabe Nadie, yo sigo siendo aquel, esas dos canciones me parece que lo definen muy bien. Sí, pues yo recuerdo que en esa entrevista que le hicimos en Bogotá este año, antes, justo antes de que se desatara esa pandemia, pues en Colombia, y que él tuviera que suspender su presentación allá en la capital del país, le hice, entre varias preguntas, esa. ¿Cuál era para él la canción que él pensaba que mejor lo definía? Recordemos algo de eso. De las canciones que cantas, que interpretas, ¿cuál podríamos decir que es esa verdadera puño, esa que habla de Rafael, que tú la sientes como que estoy hablando de algo mío? Porque bueno, tú en el escenario... En todas estoy hablando de algo mío. Pero hay unas mucho más... Por ejemplo, yo sigo siendo aquel, loco por cantar, que sabe nadie, y para mí yo creo que volverían a ser. También. Esa es... Todas, todas hablan de mí, todas, aunque no hablaran, porque yo todas las letras las pongo en primera persona. Exacto. O sea, estoy hablando de mí. De un lado u otro... Y la interpretas de tal manera que uno siente que estás contando tu vida. Es que no exactamente mi vida, pero sí mi estado de ánimo. Exacto. De ese momento. Exactamente. Con más dulzura que veneno, y algo de miedo, pero soy igual. Bueno, sí, en todas esas se ve reflejada la vida de nuestro querido Rafael. Pero fíjense que su compositor favorito, su compositor estrella, ese, el mejor sastre de las canciones que ha tenido Rafael, acaba de decir que dijo esto. En la canción Cuatro Estrellas, al contrario que en qué sabe nadie, que es la que todos pensábamos, pues que era la que por todo definía mucho a Rafael, en la canción Cuatro Estrellas, al contrario de que en qué sabe nadie, revelo lo que realmente le gusta a Rafael de la vida. La entrega sin fisura alguna superarse y premiarse cada día con el calor de sus seres queridos. Ahí está pues, según Manuel Alejandro, que le ha compuesto la mayor parte de sus canciones, pues en esa canción es donde está más reflejado Rafael. Vamos a oírlo cantando ese tema, precisamente en esa gira del reencuentro con Manuel Alejandro. Claro que sí. ¿Cómo? Siempre fui yo mismo En el vuelo de mi vida Tientas sobre mi ruta Mi sendero Mi camino Trabajé mi suerte Con delirio Día a día Travesé mil veces y aprendí a volar Limita el esfuerzo, la constancia de las olas Que desgastan a las rocas Siento igual, nada más Prefería dolorida a una vida sin sentido Aunque no es de rosas, el camino hasta lleno Pero eso no importa, se asomaron a mi cuna Por ser casas de basura, propifas y reallera Y encontraron tras la puerta, los amores de mi arroba Pa' tres estrellas, mis recuerdos Mis canciones, donde grito toda, toda Mi verdad Trabajé mi suerte, conterí mi odia a día Travesé mil veces y aprendí a volar Limita el esfuerzo, la constancia de las olas Que desgastan a las rocas Siento igual, nada más Prefería dolorida a una vida sin sentido Aunque no es de rosas, el camino hasta lleno Pero eso no importa, se asomaron a mi cuna Por ser casas de basura, propifas y reallera Y encontraron tras la puerta, los amores de mi arroba Mis cuadras estrellas, mis recuerdos Mis canciones, donde grito mi reallera Pero eso no importa, se asomaron a mi cuna Por ser casas de basura, propifas y reallera Y encontraron tras la puerta, los amores de mi arroba Mis cuadras estrellas, mis canciones, mis recuerdos Donde grito toda, toda, toda Mi verdad Pues tiene toda la razón el maestro Manuel Alejandro Porque esa letra cuando dice Siempre fui yo mismo en el vuelo de mi vida Quien trazo mi ruta, mi sendero, mi camino Trabajé mi suerte con delirio día a día Tropecé mil veces y aprendí a volar Ahí está reflejado Rafael Sí señor, sin duda alguna es una bellísima canción De Manuel Alejandro, imagínese Preferí la gloria a una vida sin sentido Pero no es de rosas el camino hasta llegar Bueno, eso también le sirve de enseñanza A los que están comenzando y piensan que de pronto De la noche a la mañana ya les cayó el éxito del cielo No, eso hay que trasegar y hay que Bueno, pasar muchas piedras en el camino Para poder llegar a la gloria Como la gloria que vive Rafael desde hace muchos años Con todos sus éxitos en todos los escenarios Es que definitivamente Rafael es un artista sin igual Es un artista único ¿Cómo les parece que el club de rafaelistas De fans rafaelistas más antiguo que tiene el planeta Está en Perú Se llama Club Rafael toda una vida Club del Perú Rafael toda una vida Ellos están cumpliendo 52 años Mauro, 52 años como club De fans club Haciendo una cantidad de actividades No solamente por su artista, por su ídolo Sino también obras sociales Y ayudando a la campaña de trasplante de órganos Estamos saludando muy especialmente A esta hora nuestras amigas rafaelistas del Perú Sobre todo a Domi Perea Y también a Ana María Guerra Que es la presidenta del club de Perú Rafaelistas toda una vida Los eventos comienzan el 17 de octubre Va a haber misa El 18 va a haber un encuentro virtual Con todas las fans Bueno, eso va a ser bien bonito Porque ellos son muy organizados Y siempre hacen cada año Una gran celebración de su aniversario Pues Rafael es tan especial con sus fans Que les envió también Su espectacular saludo de felicitación A su club Rafael toda una vida en el Perú Felicidades 52 años Felicidades Y muchísimas gracias A este maravilloso club rafaelista Del Perú De toda una vida Besos Abrazos Y vamos Para otro año más Os quiero mucho Que sea así Por muchos Por muchos Por muchos años más Por favor Un abrazo Un abrazo especial A las hermanas rafaelistas del Perú Claro que sí Y también ese maravilloso saludo Tan pero tan especial Que Rafael envió A la generación romántica Cuando tú lo entrevistas Ah, claro En la entrevista ahorita De este 2020 Ay no Espectacular Espectacular ese saludo Recordémoslo Claro que sí Vamos a recordarlo A la generación R Generación romántica Y por qué no Generación rafaelista Besos Generación R Generación rafaelista Por qué no Claro que sí Muy chévere Muy bonito también Ese saludo A ver Reporte de sintonía Elizabeth Beatriz Gracias Cali TV Hermosa música E intérprete Rafael Un artista con letras mayores Fui a Luna Park En Buenos Aires Cuando nos visitó En Argentina A veces pasan En la televisión española Ay bueno Aquí se me fue Se me fue Se me fue A la televisión española Historia de grandes artistas Fabiana Fueyo también Holguita Borges Desde Bogotá Saludamos a la familia De generación R A Pilar y a Mauro Excelente programa Que nos enamora Todo el tiempo A quienes somos románticos Rosy Bonilla Saludos desde Lima Perú Ay que chévere Rosy Un abrazo Y felicitaciones Allá ese club Maravilloso Toda una vida De admirar Porque es que Pare en hormiguitas Trabajando todo el año Que rico Muy activos Si muy activos Y sobre todo pues Rafaelistas Que es lo más importante A ver que más está por aquí Domi Perea Que emoción ver a nuestro querido artista Rafael Domi Un beso grande para ti Te esperamos de nuevo Por acá en Colombia A ver quien más Guillermo También está diciendo Que él es de Bogotá Pero que si puede O de Medellín Pero que si puede participar Por la bolsa llena de dulces Claro que sí Y que él tiene Quien se la reclame Aquí en Cádiz Por supuesto que sí Guillermo Puedes participar Eso sí tienes que Incribirte a nuestro WhatsApp del canal Cádiz TV Nuestro querido amigo César Boorques Hola César Aquí dice Reportando sintonía También Generación R Abrazo grande Pili Mauro Él está en Bogotá Como está César Nidia Popuarará Reportando sintonía Luz Estela Vallejo Dice Me morí Rafael Bueno otra gran Rafaelista Nuestra querida amiga Luz Estela Quien más está por aquí Bueno se me van borrando Los de más adelantico Arturo Montoya Saraguí Méndez Ya Olguita Borcas También cierto Ya la saludé O dice Desde Bogotá Saludamos a la familia Generación R Excelente programa Ah no ya Esa ya la leí Bueno sigan enviando Sus mensajes Y también los pueden enviar A través de nuestro WhatsApp 310-330-1010 310-330-1010 Bueno Bueno